Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias Gladys por volver a convocarnos. Estas reuniones realmente son muy educativas, porque uno da información, pero a su vez se nutre de la información que dan todas las personas aquí presentes. Bueno, hablar del ALSEC, hablar de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, realmente me llena de orgullo. Y es un honor para mí presidir esta institución centenaria. El año pasado cumplió 100 años. 100 años dedicados a la prevención. Y especialmente en este mes del cáncer de mama, nos dirigimos a todos diciendo la importancia del estudio realizado a tiempo. El cáncer de mama, o sea, con un estudio que lo detecta en un estadio muy inicial, es totalmente curable en un 90% y asegura una calidad de vida excelente para la paciente. Por eso es nuestra insistencia de todos los días. Recordar la importancia de hacerse los estudios. La Sociedad Argentina de Mastología recomienda empezar a los 40 años con la primera mamografía. Pero también hay que tener en cuenta que si hay antecedentes familiares, debemos consultar al profesional. Él nos va a indicar, de acuerdo a nuestros antecedentes, cuándo debemos comenzar a hacer el estudio. La mamografía es el único estudio que nos permite detectar el cáncer de mama a tiempo. El autoexamen ayuda, pero no es suficiente. Es importante hacernos el autoexamen para conocer nuestras mamas. El profesional nos va a indicar cómo debemos hacerlo. Pero la mamografía es lo que nos hace ese diagnóstico temprano. La ALSEC tiene una alianza de más de 23 años con la Fundación ABON. Tenemos un mamógrafo móvil que recorre el país de punta a punta, haciendo mamografías gratuitas a personas entre 40 y 65 años. Y lo único que pedimos es que no tengan obra social. De esta forma llegamos a todos los lugares, quizás a ciudades o pueblitos muy chicos. Llegamos con nuestro mamógrafo porque todas las mujeres tienen derecho a hacerse su mamografía anual. Este año la campaña que nosotros lanzamos llamó un poquito la atención porque decía que íbamos a postergar el 19 de octubre, que es el Día Mundial del Cáncer de Mama, que lo íbamos a postergar un día, un día. Nos reunimos con 30 ONG dedicadas a este tema de cáncer de mama como para concientizar y cada día que corremos la fecha de cáncer de mama es un día más donde hacemos estudios, donde damos charlas, porque es fundamental que eduquemos a la gente con respecto al cáncer de mama. Esto se va a prolongar hasta el primero de noviembre. Y les voy a anticipar el cierre. El cierre va a ser el Día Mundial del Cáncer de Mama, es el día que yo me hice mi mamografía. Nosotros desde el ALSEC, en este mes rosa también, lanzamos una campaña de mamografías anual. O sea, no nada más que octubre. Todo el año se puede hacer mamografías gratuitas a personas entre 40 y 65 años de edad. Por favor, consulten nuestra página www.lalsec.org.ar Hemos incorporado este año el área psicosocial para hacer un acompañamiento total al paciente. El diagnóstico de cáncer no es solo del paciente, es de la familia, de sus amigos, del entorno laboral. O sea, acompañamos al paciente desde que recibe el diagnóstico. Por eso es muy, muy importante que todos entendamos que debemos tener conciencia y debemos hacernos el estudio. No hay que tener miedo al diagnóstico, porque el diagnóstico tomado a tiempo es curable. Ni miedo al dolor del estudio. El estudio es incómodo, poquito incómodo. Pero si pensamos que me puede salvar la vida, no es nada incómodo. Como les decía antes, el ALSEC es una institución de hace 100 años. Su fundadora fue una mujer, Elena Larroque de Roffo, que ella notaba, colaboraba con su esposo, el oncólogo Ángel Roffo, y notó que los pacientes llegaban tarde a la consulta, cuando ya estaba muy avanzado el cáncer. Por eso fundó la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, un grupo de señoras voluntarias que se dedicaban a dar charlas para concientizar la importancia de los estudios. La misión del ALSEC es eso, las charlas, la educación, concientizar y brindar la posibilidad de hacerse estudios gratuitos. Y la visión del ALSEC es una Argentina sin cáncer. Muchas gracias. La palabra de María Cristina Spill.